Escondir el sentimiento, mi corazón, para así coraje al fin poder creer. Yo que solo busco un camino al contenido, a mostrar sin una cosa de felicidad. Yo que el tipo del futuro voy a afrontar, ya no voy a olvidar, ahora no habrás ninguna vuelta atrás. Me extenderé, tú solo déjame, que en este mundo correré. Seguro de que el tiempo me dará, si tú estás en el final, en el pasado no creía que todavía a mí me está cansado. Y hago tu vida esta, voy a avanzar y mi destino cambia. De seguro escucharás mi voz que entenderás, que no me rendiré sin mi objetivo a cruzar. ¡Suscríbete al canal!